Hola que tal amigos de Youtube. Bueno mi nombre está en la esquina izquierda de este vídeo, yo les mostraré como usar un teléfono asqueroso, que por error me compre, la verdad es que pensé que este celular Sony Ericsson traía el sistema de Android pero no trae, trae el Java y el Java en los celulares Touch es muy malo bueno este teléfono es de los peores tan malo que no trae un administrador de archivos. Creo que Sony Ericsson son de los mejores celulares pero este en verdad a que es malo, pero en fin estaba checando en el Google que muchos tienen el mismo problema que yo. Les explicaré Sony Ericsson siempre trae un administrador de archivos pero como este no lo trae, me puse a buscar alguna aplicación que me ayudara con este problema, y lo he encontrado esta aplicación es para transferir archivos de Bluetooth, y aun que no sirve para transferir te permite cambiar un nombre a tus vídeos a tu música moverlos ver imágenes con son bueno, te servirá como administrador de archivos, yo lo use y me sirve a la perfección con mi ISO, oyendo W150A, como le digas. Bueno solo descargate esta aplicación Java que está en Mega Auto Art, te daré las instrucciones. Paso 1. Descargar el archivo. Paso 2. Conecta tu celular ya hizo a la PC normalmente. Paso 3. Mete el archivo que descargaste en la carpeta o ter de la memoria de tu celular, ojo es muy importante que la metas a la carpeta o ter, a no la metas a la memory stick, sino a la memoria del teléfono. Si la metes a la memory stick no funcionara metela a la memoria del teléfono, bueno luego desconecta tu celular a metete a ajustes y a configuración de la aplicación, verás todas tus aplicaciones instaladas, bueno luego dale en donde dice instalar ahí estará el archivo que se llamará administrador de archivos, tócalo y te saldrá un menú luego dale en instalar y esperas permites a la aplicación que se instale y ya está ahora, búscalo en tu menú y aparecerá el icono le das touch y listo esto ha sido todo si te sirvió suscríbete o comenta, recuerda que es para yo hizo gracias a dios.